¡Muy buenas noches gente! ¡Vamos a bailar! ¿Y a dónde están los borrachos? ¿A dónde están los que sufren por amor? Las manos arriba, a ver. Levantamos a esa traidoria y todo ese. Esta noche me quiero emborrachar. Si vamos, o por favor, si se lo pido. Amargado por este cruel destino. Que de la amada ha logrado prepararme. Y el sabujay, sabujay. ¡Gracias mis amigos! ¡Vamos todos a bailar! ¡Gracias! Llora, llora, llora Esta noche me quiero borrachar Sin la mozo, por favor, así se lo pido Amargados por este cruel destino Que de mi amada logrado separarme Aunque a mi vivo con un suelto y sufriendo Sin otra vuelta volveteo, por favor ¿Qué tal se borrachar a buscar nada? A esta noche me quiero que un día me duro Porque esta noche me voy a destruir la boca de la A esa mujer que un día me dejó Por eso mozo, síganme a otra compa Porque yo quiero borracharte por ella Y si la veo, a mí no es amigo Que yo la quiero, que aún con ella muero Por eso mozo, síganme a otra compa Porque yo quiero borracharte por ella Y si la veo, a mí no es amigo Y si la veo, a mí no es amigo Y si la veo, a mí no es amigo Y si la veo, a mí no es amigo Y si la veo, a mí no es amigo Que yo quiero borracharte por ella y voy a vivir el vino de mi compañero y voy a vivir el vino de mi compañero y voy a vivir tengo mucha pereza tenemos que conversar sabes que yo soy no me aguanto más y nunca pido yo quiero contar cuando estabas ahora es como yo sé yo lo comienzo adoté pero nadie no ahora conocí y me descubro y ya nunca más la voy a dejar quiero contar cuando paro con mi pobre vida estoy viviendo en mis dos casas y dos mujeres estoy con una con otra y otra y otra y otra y otra y otra y ahora la y la con los tormentos, con tirolina, te voy a perder, pero mi vida es un infierno. Arriba, 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 arriba. Sigue, 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 sigue. Arriba que estamos de fiesta. Buenas noches a todos ustedes. Un placer estar nuevamente con todos ustedes. La nueva banda de policía no. Y esto dice... ¡Fuera, fuera, fuera, fuera! Corazón, corazón, ¿onde vas? ¿Dónde encuentras girando tu amor? Me hace falta el taquita, 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 taquita. Que me da un corazoncito que eres todo. Me hace falta el taquita, 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 taquita. Que me da un corazoncito que eres todo. Que todos los ojos se los reís. Y todos los ojos unir y a su sol. Me hace falta el taquita, 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 taquita. Que me da un corazoncito que eres todo. Me hace falta el taquita, 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 taquita. Que me da un corazoncito que eres todo. Que me da un corazoncito que eres todo. Que me da un corazoncito que eres todo. ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! Fiesta 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 En cuanto a la historia con yo, si te abandono, ay, ay, mucho mejor En cuanto a reír, yo me encontré, a mi esposa que te afiré Me voy a estar a sonar a usted, hay que pasar a ti vida Me voy a estar a sonar pelado, me gusta más, en los caminos de la vida Como me gusta, me separé, a mi corazón sigo, a mi querida, con muchas gracias Soñar con la suerte del amor, quiero desayunar que mismo esperarte La carrera de amor es tuyo, alguien podrá quitar, como te quiero, sin para besarte Te lo primero, alguien podrá quitar, como te quiero, sin para besarte Te lo primero Ay, 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 ay Voy a chiquito, voy a chiquito Hey, hey, hey Ya luego, ¡hasta! Después de tanto tiempo Fui conté pensando en ti Y es que tuve un beso suelido Que era toda para mí Me propuse a recordarte Te gusta bailar, bailar Sento el ritmo de esta tuya Te arriesgo de aquel lugar Te juro que quisiera saber cómo te ha ido Si queremos venir Si estás enamorada Te juro que quisiera saber cómo te ha ido Y queremos venir Estás enamorada Sigue, 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 sigue Arriba mis amigos Arriba sobald y alines A mover, a mover, a mover Sigue, sigue bailando Seguimos jugando Seguimos jugando Que se vuelve en el corazón Voy a darme el dinero Sin darme un trago de error Te quiero matar la pena Que se vuelve en el corazón Se vuelve una vida de amor Que se vuelve en el corazón Que se vuelve en el corazón Fingiéndome bien, cariño y miel Y todo lo que pasará